A mi van a terminar chándose Yo siento que tengo una bola La ciba 14 Pro Y tu te habías con la Chori Ahora que Está bonito, está bonito, vale Buenas, amigas Buenas, buenas tardes, sé que se puede ayudar Amigas, estoy buscando un teclado gamer Bueno, los teclados gamer los conseguí desde este lado Bueno, muchas gracias, amiguitas Buenas Buenas, amigos Hey Hey Parece que lo conozco, vale Amigo, un teclado gamer Espera a ti, papi, espérate ¿Qué gamer? Ay, ¿tú qué haces aquí? Papi, tú eres el que haces aquí Hey, ven acá Hermano, ¿tú estás trabajando aquí? Uff, estoy apenas llevo aquí medio día Ah Te sé, esto está bien de aquí De todo, todo, ¿qué es lo que tengo aquí, hermano? Aquí es lo mejor, la mejor tienda ¿Sí? Se lucró, papi Ah, ok, hermano ¿Etrás tan de tenías que entrar? Es de así, hermano Ay, ¿qué quieres? Papi, estoy buscando el teclado gamer ¿Teclado gamer? Sí, claro, hermano ¿Sabes cuál lees? Sí Papi, ¿cuál lees va, eh? ¿Tú aquí? ¿Este es el teclado gamer? No, hermano ¿Tú te vas a dar carta a qué? ¿A vender qué boleta? ¿Tú has que decirme? No, no, no Te he dicho como tres pesos Ay, disculpa Este teclado gamer ¿Qué hay? Ay, ¿qué tal? ¿Me van a desarmar? Apenas llevo medio día Pero para que a las cuatro horas me echan No, papi, yo sé que tú no me has comprado Pero cállate aquí conmigo Sí Cállate aquí conmigo Para que veas como el ambiente aquí Te felicito, igual Gracias, papi Te pagan bien, te pagan bien Uy, me pagan bien, hermano Sí, es cierto Mira, aquí hay bastante trabajadores, mira Sí, mira Oye, ¿quieres más? Tú eres una persona impecable Papi, ven acá Y además de... Ah, sí Está asociada la pantalla Yo quiero saber tú cómo haces, papi Trabajas aquí con mujeres tan bonitas, hermano Papi, chállate decirte, hermano Ha sido apenado Esto resplandece, tú estando aquí bien bonitas Sí, hermano Tan bonitas Mira Quieres, hermano A mí me van a terminar, chan Sí, hermano ¿Por qué? ¿Ah? Yo siento que estoy como enamorado Sí, hermano Aquí todo el mundo usa la camisa Y tú estás con esa camisa Esto lo peor es que te voy a enterar Es el administrativo aquí Tú puedes estar claro Que yo me seto esto aquí No, sí, sí Y te lo ha demostrado Así, así, hermano O sea, cómo has sido tu experiencia Con los clientes Sabes que hay clientes que son un pesado Sí, así han llegado Pero, bebé, hay clientes que son Sí No, pero hay unos que son pesados Sí Ay, ay, ay ¿Qué haces aquí? Aquí, aquí tiene el Vitafero ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Bebé, ¿Tú por qué vienes con el peluca? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estaba ahí cojando la tercera edad ¿Y por qué no viste con la señora Ramona? Haciendo los pollos ¿Pero ya cambió la edad? ¿Qué haces aquí esto? Cambió, mira, bebé Mira, bebé ¿Qué haces tú? Te vas a llevar para el parlante ese No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a buscar el forro. Vamos para acá. Abuelo llega. Está quieto. 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 Ay, pero ven acá. ¿Qué celular va a comprar primero? Este de forro. No, no. Yo quiero el forro antes. Yo quiero el forro hasta abajo. ¿Cómo así? Está quieto. Está quieto. Está quieto. Abuelo. Pues este no te manda a buscar al burro taxi. Abuelo, abuelo. Este es un quieto. Vamos a dejar con la tisera para que me arregle mi celular. Ay. Yo tengo el celular dañado. Con lo que tengo la tisera. Para que me arregle. No lo quiero hacer. Este es el piso tenido aquí, hermano. Abuelo. 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 Si eres. Aquí puedes tener confianza. Tu puedes dejar el celular aquí. Aquí está. Aquí tienes para que echarte. Eso es. Tú no lo sacas con el cupo green. Yo te lo sacas. Tú todo lo quieres aquí. Y aquí este cupo green. Estamos en verdad. Abuelo. ¿Y qué hacemos con este teléfono? Este me voy a quedar yo. Si. Ajá. Aquí está el caso con un iPhone y para todos. Miren, abuelo. Dime los iPhone ahí en la huevo. Dame el favor. Los iPhone están aquí abajo. Ah, están acá abajo. No tengo un iPhone. El 14 Pro. Es el 14 Pro. Es el 14 Pro. Es el 14 Pro. Tú todavía. Con la Chori. Ahora es que es. Vamos para que se lleve este. Miren, me podría empacárselo ahí. Tiene el iPhone. Procura de pagar. Es como 20 millones todavía. Llévanlo ahí peluca. A ver. Ustedes dieron la burra para allá. Vamos a dejar de fuera. Buenas tardes. PuesECOS la apreciad. Que es el smartphone. Que el drone va. Que el drone va. Me movió la carne. Un iPhone de la noche. Póndale. De papallita la encontré. Con mi convete la formé. Y ahora. Ay nene. Ay nene. Que te lo ha. Que te lo ha.